Bienvenidos a las cápsulas de Plan B Estas pastillitas inventadas en los años 60 vuelven para mostrarles la ciudad como un cabello Solo sigan estas instrucciones y diviértanse Primero, ingresar a www.planb.com.co Segundo, buscar en la sección videos las cápsulas Tercero, destapar, consumir y disfrutar Cuarto, estar pendiente cada mes hasta generar adicción Advertencia, estas cápsulas no son perjudiciales para la salud pero el no verlas puede generar trastorno mental Esto es una blusa americana muy rara, mira Nadie la tiene acá en Colombia Este vale 50 mil pesitos pero de igual manera tiene descuento Estos trajes todos son americanos Este por lo menos me atrevo a decir que era de serie Mi nombre es Angela Méndez Yo soy vendedora de AKR Estreno Es un punto de ropa usada Se viste uno todo, todo, todo se viste uno de AKR Estreno Mira, también le ofrezco muchas correas Correas de todos los colores De todas las épocas, antiguas, modernas Corbaticas Tengo muy buenas corbaticas Para bucear Hay un buceo, esas centramos para buceo Precios varian muchísimo Hay desde 10 mil hasta 50 mil, 30 mil, 200 mil Hay muchísimos precios porque hay mucha calidad de ropa Mi nombre es Ligia Soy vendedora de acá, de este almacén que se llama Expression Chaquetas así, permeables De buena marca, por lo menos no sé Si conozcan esta marca que se llama Nubalas Esta es una piel original Es una pieza costosa Vale 780 Pero igual es una piel fina Bueno, este es un vestido de novia Si alguna dama se quiere casar, ahí lo tengo Y tan solo vale por ahí 80 mil pesitas O sea, acá consigue todo tipo de ropa Para disfraces, para cualquier cosa acá Pueden venir y se pueden conseguir Mira por lo menos este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!